Hey que tal amigos de youtube, sean bienvenidos a este nuevo canal llamadumadem, así sonidos como lo estuvieron viendo en el titulo de este video y como ustedes ya se la saben en este canal siempre tratamos de traer lo mas novedoso en el mercado y pues a veces lo mas barato y lo que ustedes nos vayan pidiendo y en esta ocasión, chequense por aquí lo que les traigo es un par de bocinas de la marca Soundstream en esta ocasión pues traen ya lo que incluye, muchas personas les gusta que las bocinas traigan leds entonces ahorita en esta ocasión pues traen leds como vieron en el titulo simplemente me costaron 199 pesitos cada una porque digo cada una, porque a mucha banda le gusta que le diga el precio por unidad pero bueno ahorita las vamos a checar mas a detalle así que quédense hasta el final de este video bueno por empezar déjenme explicarles este set de medios ya hubo mucha banda que me la estuvo pidiendo y no les miento como desde diciembre pero quiero que me comprendan un poquito en la parte de que hay veces que tardo mucho en contestarles ya sea por Facebook o por Instagram este discúlpenme por esa parte pero es que la verdad la parte de trabajo y todo eso entonces a veces me complica estarles contestando pero pues aquí ya lo tienen después de cuanto tiempo que me lo estuvieron pidiendo ahora si ya lo traemos en el canal bueno para no marearlos con tanta información ahora si vamonos al grano lo que vinimos vamos a destapar por aquí las bocinitas como siempre a mi me gusta mucho que traigan la tornillería aquí la tenemos y pues si lo sacamos obviamente vamos a tener el par de bocinas no quiere salir banda pero aquí ya está pues trae lo que son sus manuales como siempre aquí está el manual la garantía y pues aquí tenemos la bocinita vamos a destaparla para ver bien que relajo y como siempre han de disculpar el relajo de aquí pero ya se lo saben que el pointercito pues es el de las pruebas siempre y aquí lo tenemos pues si le quitamos sus tapas en realidad es así como podemos ver la parte de los LEDs es aquí y un dato curioso yo la verdad para serles honesto yo nunca había visto unas bocinas que tuvieran LEDs había visto varias personas que le ponen alrededor para que prendan al ritmo de la música es la primera ocasión que veo unas bocinas así a lo mejor se las paso de una marca de dudosa procedencia pero este tipo de marcas que es poquito más reconocida pues está curioso que tengan los LEDs ahora como dato curioso que me generó una duda de este ahorita a la hora de quererlos instalar yo pensé que simplemente teníamos que poner pues los cables que vienen desde nuestro amplificador o desde nuestro estéreo lo que es el positivo y el negativo y yo pensé que ya iban a prender los LEDs pero no es así simplemente prendió la bocina y si nos vamos acá de este lado pues aquí debemos de conectar para que prendan los LEDs en esta ocasión como estuve viendo en el manual pues dice que tenemos que traer ya sea un positivo y un negativo desde la tierra o ya sea que lo agarremos de otro lado para que también puedan prender los LEDs si no no van a prender en esta ocasión y como siempre se los digo esto no se queda aquí en el moncajetito simplemente lo probamos lo que voy a hacer en esta ocasión es que voy a conectar la bocina y simplemente voy a probar los LEDs con lo que es una pila de en este caso es de 9 voltios nada más para para checar que si prendan y todo esto bueno ahorita vamos a probarla para que chequen como se ve ya con los LEDs prendidos y pues prácticamente se ve así ahorita lo que vamos a ver es que si los LEDs prenden al ritmo de la música ahorita vamos a conectarlo ya cuando pongamos música para ver si si cambian en secuencia listos amigos ahora si ya terminamos de instalar todo como pueden ver ya lo tenemos aquí como les dije ahorita la verdad no tengo tanto tiempo de traer una conexión desde la batería para que prendan las dos lo hice simplemente con una pelita intenté puentear los dos pero la pila pues no me levanta esta tampoco porque es de 9 voltios entonces ahorita nada se va a probar con una prendida pero pues al final de cuentas también lo que nos importa es el audio pues listo amigos como siempre lo hago déjenme mostrarles desde aquí que le pongo play a la música porque mucha gente me dice que a la hora de la edición yo le pongo música para que supuestamente suenen bien pero no ahí va para allá la música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues nos estuvo fallando un poquito lo de la batería porque se le acabó la pila, pero efectivamente la luz no prende al ritmo de la música. Son unas bocinas de la marca Soundstream de 6.5 con una potencia de RMS de 100W. La máxima potencia es de 280W y pues es una medida de 6.5. Pues ahora sí la pregunta del millón. Oye Maren, ¿tú recomendarías este set de medios de esta marca Soundstream? La verdad es que yo les digo que por el precio está bastante excelente. La verdad es que tiene una estética bastante bonito. Se escuchan muy duro a pesar de que las tenemos conectadas directo al stereo. Es decir, no la tenemos en un amplificador. Pues como siempre les digo al final de este video que ya te la sabes, que si tú gustas que probemos algún artículo, lo que sea, todo referido a los autos, pues con muchísimo gusto déjalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Ya te la sabes que yo soy Maen, el huecajito. Nos estamos viendo hasta la próxima y espero que estés muy bien.